8 y 14 minutos, ahora sí, intentamos arrancar con desayunos informales. Vamos ya, ¿les parece a la primera entrevista de la mañana? Sí, vamos a hablar de trabajo porque, como les contábamos, en promedio, 10 jubilados retornan por día al mercado laboral desde que la reforma de la ley jubilatoria entró en vigencia en agosto del año pasado. Desde el gobierno se valora como positivo este resultado porque se entiende que brinda oportunidades a jubilados que de otra forma no podrían haber vuelto al mercado laboral y que sí querían y podían seguir trabajando. ¿Qué evaluación hacen desde la asociación de jubilados y pensionistas del Uruguay? Lo vamos a conversar con Ariel Ferrari, que ya está en nuestra mesa, él es representante de los jubilados y pensionistas en el directorio del BPS. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto. Muchas gracias. Bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por estar ahí. Gracias especialmente por estar hoy acá, un viernes mega feriado para casi todo el mundo. Usted ha dicho que en realidad es menos del 1% de los jubilados los que están volviendo y que los que lo hacen, lo hacen por necesidad, básicamente. Explíquenos un poquito cómo... Lo primero que me llama la atención es que habiendo cosas de mucho más impacto que masivamente influencia sobre el destino, las posibilidades de la gente, se han saltado por esto. No solo el ministro en su salida, con todos sus derechos, sino que cuando se inicia la campaña por la ley 20.113, la folletería, la principal salida a los medios de prensa, era en relación a lo que hoy son 9 jubilados por día. Porque son los datos oficiales del BPS al 29 de febrero, 1889. Son 9 entonces, no 10. Dividido 270 da 9, es un 11% de diferencia, primera cosa. Y segundo, en enero pagamos nosotros unas 470.000 pasividades, que es en 1889, significa un 0,3. Es una cifra insignificante. Y después empecemos a analizar cómo hizo la asesoría general, que plantea, bueno, o yo busqué, sabiendo que este era uno de los temas que íbamos a compartir hoy en la mañana, resulta que, ¿cuáles son los sectores de actividad? La agropecuaria, la forestación y la pesca tienen un 20%, el transporte y almacenamiento, según las determinaciones también de los propios consejos de salarios, ¿no? Los grupos de comercio mayorista y minorista y la construcción. Si nosotros vemos, son sectores, salvo la construcción, bueno, de relativos ingresos, y que ahí podemos empezar a analizar, bueno, que realmente, de ese 100%, de esos 1889, el 72% son dependientes, pero el otro 38% son trabajadores por las cuentas, son trabajadores independientes. Y cuando uno analiza, dice, bueno, capaz que alguien se jubiló y quiso ponerse una empresita, ahora no. Era gente que tenía una empresa y que se jubila y sigue con la empresa. ¿Y a dónde apunta con eso? Y aunque, en definitiva, no aumentamos y no damos respuestas a los problemas de la gente. Por un lado, los dependientes es gente de bajos ingresos y por otro lado, también el trabajador independiente necesita de seguir en actividad. Entonces, nosotros no estamos en desacuerdo en que sea compatible el trabajo con la jubilación. Pero tiene que ser una opción, porque en general, desde hace muchísimos años, ¿quiénes tenían más dificultades para poder trabajar formalmente estando jubilados? Los que tienen más baja calificación. Porque un trabajador civil, de la actividad civil, que trabaja, supongamos, en ATIR, en recaudación del BPS, se jubila, sin duda, que una gestoría lo invita a que vaya a trabajar por su experiencia, por su conocimiento, o un bancario, u otras actividades profesionales. Entonces, pero un peón rural es mucho más complejo, mucho más difícil, que pueda, no en el sector rural donde hizo su vida activa, poder encontrar experiencia. Y por otro lado, bueno, inmensamente son hombres. Solo 400 y pocas mujeres de ese 1800 son las que tuvieron esa posibilidad. Y relacionándolo con el censo del 2023, el censo dice que hay 551.000 personas mayores de 65 años, de las cuales hay una tasa de empleo de un 14%. Eso quiere decir que hay unos 77.000 que trabajan, pero más de la mitad de ellos trabajan informalmente. Por lo tanto, este tema no ayudó a la formalización del empleo. No sabemos, está empezando. A ver, pero si ya estamos dando éxitos, si ya estamos hablando de que estamos muy satisfechos por el muy buen resultado, Leonardo. Está empezando y hay nueve personas por día que se suman, ¿no? Y muchos ni lo conocen y aún así se van sumando nueve por día. ¿De qué se agravian? No entiendo. No, yo no me agravio, simplemente a las cosas por su nombre. Creo que está bien, habría que ocuparnos, por ejemplo, de la altísima informalidad que tenemos y sobre todo en algunos departamentos que están muy por encima. Pero no es justamente un camino para que... Esto no lo ha demostrado. La informalidad era una foto que existía desde antes. Claro, la informalidad existía desde antes. Ahora hay un camino formal para volver a trabajar. Que existía, existía. Pero que creció, no existían los niveles que tenemos, por ejemplo, en Artigas, el 49% de cada dos que trabajan, uno es trabajador informal. Pero eso existía previamente a que se apruebe la reforma jubilatoria o después. No, y fue aumentando después de la reforma. Bueno, pero la tendencia venía en aumento a priori. Y bueno, por eso habría que atender la formalidad. Claro, habría que dar tiempo a ver para ver si se generan resultados. Más que salir a hablar de éxitos, que nueve que trabajan ahora jubilados porque no resolvió, por eso no resolvió el tema de la informalidad, no resuelve el problema de los bajos ingresos, porque una medida podía haber sido que el ajuste que en cada julio se daba desde el 2007 hasta el 2020 y no se quitaba a fin de año, se mantuvieran. Y hoy las jubilaciones mínimas, en vez de estar en 18.840 pesos, estarían casi 21.000 pesos. Estamos abriendo varios frentes para ir ordenando. Cerremos el tema de la informalidad. Usted dice que este cambio no contribuyó a resolver el problema de la informalidad o que le incentivó. No, 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 que no resolvió. No lo resolvió, no necesariamente como un incentivo, pero no lo resolvió, que era parte de lo que se esperaba. Tenemos un problema de la informalidad que habría que atenderlo, que habría que tratar de dar respuestas, sobre todo en la frontera seca, que tenemos que analizar por qué, yo decía en Artigas, el 49% o el 33% cuando el promedio de informalidad en el Uruguay son 22.5%. Ahora después podemos volver a ese punto para profundizar sobre el tema de la informalidad, pero para ir cerrando otros asuntos que usted fue abriendo. Usted arrancaba diciendo que le parecía que el número de gente al que estaba accediendo a esta nueva posibilidad era relativamente bajo, pero por otro lado dice que la gente que accede es porque no tiene ingresos suficientes con su jubilación y entonces tiene que salir a trabajar para la jubilación. Si combino las dos cosas, el dato no termina siendo relativamente positivo, es decir, ¿es baja la gente que está accediendo a esta nueva posibilidad porque no le da el dinero? Sí, esa es la realidad. Es decir, nosotros nos preocupa porque optan, porque tienen baja jubilación y es una forma de continuar trabajando para sobrevivir. Pero la cantidad de personas que está haciendo esto para ustedes es bajo. Y sin duda. Pero entonces la medida estaría teniendo momentáneamente un efecto, un impacto bajo, pero no va en incremento de aumentar la informalidad. Es una medida que hasta el momento, en unos meses que tiene de estar efectiva, ha generado un impacto bajo. Hay que esperar un tiempo más prudente para evaluarlo si eventualmente ese impacto es más significativo. Nosotros desde el 2020 venimos perdiendo, salvo este año que el ajuste fue por encima de la inflación, venimos perdiendo capacidad de compra. Por lo tanto, no se nos puede pedir seguir esperando. Y en general lo que hay que hacer es tomar medidas que estimulen la formalización, que mejoren los ingresos. Usted entiende que esta no va en ese sentido. Y, a ver, no lo va. El Sistema Nacional Integrado de Salud, en el 2008, hizo que un Uruguay que nunca había llegado a un millón de puestos cotizantes, aumentáramos a más de un millón cuatrocientos mil y lo sostenemos. Ahora hay casi un millón y medio de puestos cotizantes. ¿Por qué? Porque yo, trabajador informal, no era solo yo el que no tenía acceso a la salud, sino que ahora, a partir del sistema, mi pareja y mis hijos menores o mayores de discapacidad también tienen derecho a la cobertura dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces, hay que buscar medidas de ese tipo que impacten y que motiven hacia la formalización y que den derecho a la gente. No entiendo cómo se unen las cosas, porque, por ejemplo, si un jubilado antes no tenía ingresos suficientes y tenía que ir a trabajar, estaba obligado a ser informal, a tomar algún tipo de changa. No siempre. No tenía un camino formal como este. No tenía un camino formal como este habilitado. Sí, no siempre. Podía trabajar en otra caja. Por eso. Había algunas vías. Por eso digo, eran pocos los que no podían. Bueno. Porque yo, yo me jubilaba. Esto democratiza el derecho a todos a buscar. Generaliza. Generaliza. Y dentro de la formalidad. ¿No? Antes algunos, por lo menos, estaban obligados, así necesitaban, estar en, cobrar la jubilación, pero trabajar informalmente. Es posible. Igual la informalidad lo existe ahora. Bueno, pero... Ustedes tienen los datos del Banco de Previsión Social, no de la representación de los jubilados. Está bien, Ferrer. Se hicieron 6.800 inspecciones en el año y el 76%, el 76% de las inspecciones que hizo ATIR encontró irregularidades. La mayoría fue por su declaración o no registro. Y hay ley. Está bien, Ferrer. Por lo tanto, es decir, hay que no solo sancionar, hay que buscar motivación para que la formalización, porque este es un problema de hoy y es un problema del futuro, porque esta gente que trabaja informalmente no va a poder jubilarse en el futuro, porque ya no puede presentar testigos como se podía hacer antes. Entonces, todas esas cuestiones hay que verlas globalmente, no solo enfocadas en un tema particular. Como está la crítica a este aspecto particular, yo veo en este aspecto particular una manera que habilita a una cantidad de gente que pueda trabajar formalmente y cobrar la jubilación, que antes no podía. Me parece que en ese sentido ayuda a formalizar a un número de personas que será mayor o menor, lo vamos a ir viendo. Yo soy dependiente y quiero seguir trabajando en la misma empresa, tengo que esperar seis meses. Entonces, si es un problema de que me quieren ayudar, me hacen esperar seis meses, porque no puedo, salvo que salga a buscar otro empleo. Puede buscar otro, ¿no? Y es fácil encontrar otro empleo con más de 60 años. Eso habría que, pero eso entiendo ese punto, que es así, pero llevaría a decir, bueno, perfeccionemos esto que sea abierto, pero no criticar la posibilidad que sea abierto. Eso es lo que planteamos nosotros. Debe asumir un nuevo gobierno y es imprescindible sentarse para una reforma estructural del actual sistema. Las cosas no hay que verlas aisladas. Ese es un error que cometieron porque se promulgó el 2 de mayo la ley y hasta antes del 27 de octubre, que empezaba el año electoral, hicieron tres correcciones a la ley que en algunos casos todavía no entraba a regir, porque fue y está ingresando progresivamente. Por ejemplo, le quitaron la bonificación esa que el BPS le daba a aquel que había optado por afiliarse a una FAP voluntariamente. Criticamos eso durante todo el diálogo cuando fuimos al Parlamento. Los trabajadores, nosotros, CIMBE, han estado con ustedes también hablando de eso, de la caída brutal que tenía la jubilación. La corrigieron a media. Se presentó un proyecto por el diputado Conrado Rodríguez que se aprobó en 24 horas de lo que nosotros decíamos. Pero a media es porque esa bonificación va a ser para los mayores de 45. Vamos a ver qué pasa cuando se convoque, eso que ya debería haberse convocado, pero todavía no tenemos hecho el simulador. Esperemos que en mayo esté pronto y esos más de 70.000 que se inscribieron, le hagamos el análisis y van a revocar la opción o no de mantener una FAP cuando no tenía derecho. Ahora seguramente... Obligación, perdón. Seguramente entramos en el tema de la reforma, pero me quedó algo pendiente con el tema de las personas que puedan volver a trabajar en la misma empresa. ¿Tienen algún dato de personas que hayan vuelto a trabajar después de esos seis meses en la misma empresa? ¿En qué condiciones volvieron? ¿Si en las mismas? ¿Mejor, peor? No, yo no lo tengo. De hecho, se están cumpliendo los plazos ahora. Se están cumpliendo los plazos. A ver, entonces, pasando en limpio, perdón con esta obsesión de ordenarlo. Usted no está en contra de compatibilizar jubilación y trabajo. Tiene una mirada distinta al énfasis que pone el gobierno sobre qué quiere decir esta persona que accede a este beneficio. Para el gobierno es positivo porque dicen que la herramienta está funcionando. Para ustedes es un indicador que puede ser negativo porque son las jubilaciones están bajas y entonces esta persona necesita salir de nuevo al mercado de trabajo luego de jubilarse para poder mejorar sus ingresos. Y entonces no lo ven como una señal positiva si mucha gente se arroja al mercado de trabajo nuevamente y accede a esta herramienta. Sí, pero además hay cosas muchísimo más importantes, de más volumen, de que preocupa a mayor número de gente que debería tener más prioridad que salir a mostrar como un gran avance esto. Por eso, usted es crítico de la publicidad que hace el gobierno de los efectos que está teniendo esto. Monotributistas, creación de monotributos, que permitió que mucha gente se formalizara a venta callejera con un simple aporte que muchos, cobrando la asignación familiar, llegaban a cubrir con eso ese derecho que generaron a estar inscritos en la seguridad social, lo que pagan por monotributo. En el sector de la construcción, desde hace muchos años, capataces que tenían oficio, experiencia, conocimiento, que trabajando lo invitaron de vuelta porque se habían jubilado a la actividad para poder también transferir conocimiento. Pero entonces estas cosas son novedades de la reforma o eran anteriores. No, es de antes. Por eso les digo, no es que esto sea una novedad de que no existía. Bueno, pero lo generaliza, lo generaliza y es importante. Pero no lo generaliza decir el que quiera vuelva a trabajar, porque depende de las condiciones. Porque puedo trabajar también registrado, pero resuelvo no aportar a la seguridad social. Vamos a ver con el tiempo cuántos empresarios me volvieron a dar trabajo, pero diciendo, no aportas vos ni aporto yo a la seguridad social. Porque también la ley da ese derecho. Da ese derecho, pero cambia las otras prestaciones luego. A ver, va a mantener las prestaciones que tiene de jubilado. A las que ya había accedido. Y no va a poder tener después acumular o reformar la pasividad si después de un tiempo se quiere volver a retirar. Entonces, ¿qué creo yo? Que debemos seguir una norma general que tiene más de 60 años, que toda actividad lícita tiene la obligación de contribuir a la seguridad social. Acá es una actividad lícita que la ley permite que vuelva a trabajar, pero me permite sin contribuciones. Entonces, sin analizar el todo y criticar el tema de la sostenibilidad financiera, terminamos poniendo artículos dentro de una ley que se preocupa, según dicen, por la sostenibilidad financiera, pero te dijo que trabajes sin aporte. Claro, pero en ese caso, entiendo a dónde va. Si una persona está trabajando después de jubilada, podría aportar y entonces mejorar el esquema de sostenibilidad financiera del sistema en general. No, mejorar sus derechos también. Y sus propios derechos a posteriori. Pero esa persona ya se ganó un básico de derechos, por eso se jubiló, y eso no va a cambiar. La persona podría estar jubilada en la casa o jubilada trabajando. Si está jubilada trabajando, va a recibir lo que se le paga por su trabajo, recibiendo la jubilación, que si se quedara en la casa pasaría lo mismo. No hay un cambio o un costo fiscal. Aunque soy el invitado, me permito hacerles una pregunta. Adelante, no se la vamos a responder, pero adelante. No, qué diferencia, o simplemente reflexiona después, qué diferencia hay en trabajar informal o trabajar registrado y no aportar. En este esquema nuevo, dices. ¿Qué diferencia hay? La verdad no lo sé. Bueno, supongo que el acceso... ¿Trabajo no hay ninguna? Si hay un accidente laboral, por ejemplo. ¿Y el exceso al FONASA o, en fin? No, si ya lo tiene porque es jubilado. Por ejemplo, si hay un accidente laboral, como dice Leo. No sé cómo lo resuelve. Porque no hay contribución. No hay contribución. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Por lo pronto se tendría la información con mejor trazabilidad, ¿no? Ah, solamente tener datos... ¿Pero hay algún ejemplo? La seguridad social es un derecho humano. Debe cubrir todas las consecuencias. Claro, pero ya la tiene la persona, ¿no? Porque él se jubiló. La jubilación. Claro. Sí, no, no, pero las de actividad. Las de actividad. Un trabajador informal... Bueno, ¿cómo se resuelve hoy? ¿Cómo se resuelve hoy? Yo lo que creo que hay que analizar globalmente el sistema. Y esto que está bien, esto que está bien, no poner condiciones que limiten en qué sector puedo, cuánto tengo que esperar para volver a retomarlo. Y es un paso más en el mundo del trabajo. Pero no para hacer con bombos y platillos un festejo porque nueve por día trabajan. Eso quedó claro de su posición. Pero ya que lanzó un tema sobre el que no habíamos pensado y es interesante, nosotros no tenemos la respuesta, pero usted sí debería tenerla como director del BPS. ¿Qué pasa con un jubilado en actividad que no está haciendo aportes al BPS porque se resuelve en esa relación no hacer aportes? No va a mejorar sus saberes y tiene, por ejemplo, un accidente laboral. Bueno, va a ir al banco del seguro y se va a atender como un trabajador informal. Y tendrá las consecuencias después en situación distinta. No, como un trabajador informal no. En este caso estaría siendo formal. Un trabajador informal tiene un accidente, un delivery, tiene un accidente y termina en el banco del seguro. Después tiene un juicio, tiene un problema. Exacto, todo eso no pasaría. Y va a cobrar, ¿eh? Todo eso no pasaría porque estaría en el ámbito de la formalidad. Estaría, esa es la diferencia. Se atendería igual en el banco del seguro. Pero probablemente sea una de las diferencias. Sí, sí. Y vaya que importante es. Sí, es uno de los derechos. Pero para usted no es una buena noticia que nueve trabajadores, nueve jubilados por día se incorporen al mercado laboral. Eso no es un buen indicador. Es una noticia. Pero es mejor nueve o cero. Y no es porque sean pocos o sean muchos. Es por lo simbólico, por lo conceptual. ¿Hacia dónde vamos? ¿Es mejor nueve o cero? Pero a ver, reitero, no es por el número. Porque muy pocos son, por suerte, y se llaman así por esa razón, el que tiene enfermedades raras. Y aquí cerquita, acá a la vuelta, el Banco de Previsión Social, no tan a la vuelta, pero bueno, está el Crenadecer. Es un centro nacional de referencia. Cada dos mil hay uno que tiene una enfermedad rara. Es menos que nueve todavía. Sin embargo, tiene un muy alto impacto y de alta preocupación para la sociedad. Y bienvenida que toda la experiencia acumulada del BPS en el área de la salud se vuelque y el Ministerio haya resuelto de que, bueno, seamos un centro de referencia. Pero no es por el número, es por el contenido, por lo que significa. Y yo creo que antes de ocupar tanta divulgación de que ahora podés trabajar y estar jubilado y demás, ocupémonos de otros temas que requieren mucho más atención. O no pensar que en el próximo gobierno, porque más de un candidato está hablando, en el próximo gobierno vamos a ser tan... El propio ministro habla de programas de asignaciones familiares, de la pobreza, pero a ese ministro de Trabajo y Seguridad Social hoy le queda un año de gobierno. Entonces, yo creo que son cosas... En este año no puede haber mayor gasto, pero son cosas que deberíamos prepararnos e ir analizándolas. Pero siguiendo el punto que pregunta Ana, lo que yo interpreto, lo que usted había dicho hasta ahora, es que no se puede mirar los números como números absolutos, y entonces 9 es mejor que 0 y 100 sería mejor que 9, sino que hay que mirar a la linterna de cada número de por qué esas personas terminan accediendo a esta herramienta. Hay casos donde la gente lo hace y realmente mejora sus condiciones, porque de repente pasa a trabajar en un nuevo rol donde trabaja menos horas y adquiere la jubilación y el trabajo es menos pesado y consigue otro trabajo... Eso ya se podía hacer. Ahí está, usted dice que en muchos casos eso ya se podía hacer, y hay otras personas donde necesitan seguir trabajando. El medio horario, el medio jubilarse... Ah, pero medio jubilarse y medio horario. Claro, pero no estaría jubilado. Ahora puede ser total jubilación y medio horario. No, pero digo porque ya había mucho avanzado y no había tanta publicidad. Está bien, es verdad que había posibilidades, pero esto amplía, da más. No es en contra de cómo se sostienen los medios, ¿no? Es decir, como aquellas posibilidades estaban bien, el que las hizo estuvo bien al hacerlas, por ejemplo, permitir la media jubilación y el medio horario, ahora se amplió eso, y de hecho la gente se suma, y yo no logro entender qué es lo que está mal. Pero es muy bien, Leonardo, se amplió. Pero escuchen y háganmelo saber cuántas veces se dice que se amplió o se habla de un nuevo derecho, como si fuera una cosa novedosa y que fue una cosa que por primera vez la creamos. Y hay una diferencia entre eso. Yo creo que hay que tener como tema de Estado la seguridad social y una política que debe tener continuidad, porque la seguridad social hay que ir analizando, el mundo del trabajo cambia y las normas tienen que ir cambiando. Y entonces no decir yo hice esto, no. De lo que veníamos por el camino que se venía transitando, avanzamos también ahora hacia ampliarlo en este camino. Entonces reconocemos que es algo bueno. Sí, yo no dije que sea malo. Yo lo que digo es que hay prioridades que involucran a muchísima gente que debería ser el centro de la discusión, del intercambio, o de la divulgación, o de la preocupación, o de la satisfacción. Ahí le quería preguntar, porque usted me da la sensación después de toda esta charla que lo que le molesta de alguna forma es que se haga mucho ruido con esto, que se promueva esto como algo súper positivo y no se hable de otras cosas. ¿Cuáles son las otras cosas de las que se debería estar hablando? Bueno, a ver, de la formalización del empleo. ¿Cuáles son las medidas que tenemos hacia la formalización del empleo cuando viene creciendo la informalidad, además? Y tenemos departamentos donde hay más de un 50% del promedio nacional. ¿Viene creciendo la informalidad? Viene creciendo la informalidad. Viene creciendo los datos del BPS. Habían tenido una baja post-pandemia y ahora, por lo que tengo entendido, recuperaron más o menos los niveles históricos que tenían. A ver, en la pandemia ya hay informes del Ministerio de Trabajo que hablan de la reducción que hubo de informalidad en el medio de la pandemia. Por lo tanto... Tenía sentido porque justamente ahí se descubrieron partes de las ventajas que tenía el sistema de seguridad social uruguayo. Digamos, quienes estaban, por ejemplo, con el tema del seguro de paro parcial, etc. Quienes estaban formales quedaron con una cobertura que quienes estaban informales no la tuvieron. Entonces, tenía sentido que mayoritariamente se tratara de ir hacia ahí. Porque además... Pero para tener derecho al seguro de paro, había que haber trabajado formalmente por lo menos seis meses. No es que yo lo inscribo ahora y a partir de ahora tengo el seguro de paro. No, está bien, pero quedaba como un reflejo colectivo, ¿no? Pero es producto también, de vuelta, de una política que se creó, no pensando en la pandemia, porque la reforma del seguro de paro fue en el 2010, pero nos vino muy bien, que ayudó a las empresas... Pero el seguro de paro parcial sí fue una innovación, ¿no? No, no. Una ampliación lo que tuvo. Pero el seguro de paro parcial fue en el 2010. Se existía como herramienta. Ahí está. Yo me recuerdo cuando la crisis del 2015 controlaba la Cámara de Free Shop y la Federación del Comercio en toda la frontera, en los Free Shop, para tener seguro de paros, ya no era parcial en días, era parcial en horas. Algunos trabajaban cuatro horas y, bueno, ¿y cómo controlamos de la seguridad social? Bueno, y ahí ese acuerdo entre patrones y trabajadores permitió que hubiera una medida que evitaba despidos en medio de una situación compleja que ya teníamos. También hay una situación demográfica donde las personas mayores de 65 años en nuestro país son las que es el segmento de la población que más aumenta. La población activa está estancada o disminuye y no paran de disminuir también los niños que nacen. Entonces la población activa se viene reduciendo para soportar financieramente una población pasiva que crece y crece y crece. Acá hay tres caminos para intentar darle viabilidad al sistema. Uno es que las mujeres se fortalezcan en el mercado de trabajo, otro es aumentar en productividad, para lo cual hay que invertir en primera infancia, cosa que se hace poco. Y otro es pedirle a las personas mayores de 65 años que, o incentivar a las personas mayores de 65 años que también trabajen. Cuando usted dice que el gobierno sale con bombos y platillos, tal vez lo que quiere hacer es anunciar que hay buenas condiciones ahora de formalidad para que esta generación también se comprometa y pueda seguir trabajando para poder soportar un sistema que está en riesgo de viabilidad. Bueno, yo creo que no está en riesgo de viabilidad, que tenemos posibilidad de esa fuente de financiamiento. El directorio del BPS retomó el 24 de enero. La sesión primera de este año fue el 24 de enero. En el orden del día hubo un punto que nos decían las gerencias de finanzas, actuariales, en qué invertir las ganancias que tuvo BPS por su participación como accionista en la FAB República. Tenemos solo el 37% de las acciones, casi un tercio, un poquito más de un tercio, de AFAB República. Y ganamos 11 millones de dólares en el año 2023. Ningún equipo económico, ninguno, hasta hoy, nos ha dejado que eso lo podamos distribuir en prestaciones. Y todo hay que invertirlo, en papeles, en títulos, en bonos. El Banco de Previsión Social tiene invertido 100 millones de dólares. Es plata de la seguridad social y está depositada. Y tenemos nosotros el 48% del mercado. Las otras tres AFAB tienen el resto. Si fueran equilibrados, tendrían otros 300 millones de dólares. Pero las otras cobran más comisión, por lo tanto, las ganancias son mayores. ¿Está bien sostener un sistema? Yo tengo acá, se los voy a dejar. Es producción nuestra, pero son los datos oficiales de los 105 renta vitalicia que paga el Banco de Seguros. Menos de 3.000 pesos, menos de, o para ser más exacto, 2.830 pesos, hay el 32% de los jubilados que ganan eso. El 55% gana menos de 6.000 pesos. El 88% gana menos de 12.000 pesos. Mientras quien administra se hace millonario, quienes tienen que ser beneficiados, cobran una miseria. No tendremos que analizar eso. Tenemos 250 millones de exoneraciones de dólares. BPS deja de recaudar 250 millones de dólares por año por exoneraciones. Yo no digo que todas estén mal, pero a una sociedad anónima deportiva, que es una empresa que vino del interior, se instaló acá y compró un cuadro de fútbol, que compra, vende, no paga ningún impuesto. ¿Qué le devuelve al Estado? Porque otra cosa es que el club de Babi Fútbol, que tiene, bueno, 4 o 5 directores técnicos, preparadores, el canchero, los tiene registrados en la Seguridad Social y tiene un fin social así al barrio, está bien que el Estado lo apoye, diciendo que no pagues aporte patronal. ¿Es lo mismo la educación privada que no paga aporte que la educación pública que paga aporte? ¿Cuando un hijo de un trabajador de repente no puede ir a una universidad privada por los costos que tiene? Le quiero hacer una pregunta importante porque se nos va el tiempo. Usted dijo que, volviendo al tema del jubilado que vuelve, que podía ponerse de acuerdo con el patrón y no hacer aportes y estar formal sin aportar. La norma permite, no es que podía ser de acuerdo con el patrón, la norma lo permite. El ministro Mieres que estaba mirando el programa llamó y dijo que eso no se puede, que hay que aportar siempre. Y que vuelven en las mismas condiciones y que tienen el seguro por enfermedad del banco de seguros si tienen un accidente laboral. Ustedes van a dar un correo, yo tengo el correo del ministro y le voy a mandar a los dos los artículos. De memoria no me puedo acordar. Bueno, vamos a ampliar de todas formas esta información la semana que viene con entrevista con el ministro Mieres que va a estar por acá. Aprovecho, darle un saludo al ministro. Bueno, cómo no. Pero eso es muy importante, ¿no? Si eso me parece como que una cosa, es una u otra, no puede ser las dos al mismo tiempo. Bueno. Pero, bueno, pasamos el limpio. La semana que viene lo vamos a hablar con el ministro para que quede claro para todos. Ariel Ferrari, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy amable. Bueno, hacemos un corte. Al regreso. Gracias.